Bueno, estamos en un episodio más del Club de la Mente. Yo soy Gabriel Blanco y hoy vamos a hablar de 7 secretos del aprendizaje súper veloz. Este es un libro de, de hecho, del Club de la Mente, para quien no sabe, es mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leer un libro y comparto contigo todos los conocimientos. Hoy hablamos de un libro de James Davis y Adelaide Davis que se llama Managing Your Own Learning, quiere decir administrar tu propio aprendizaje. Pero lo que más me llamó la atención de este libro fueron los 7 modelos de aprendizaje. Por eso le llamé a este capítulo del Club de la Mente, los 7 modelos del aprendizaje súper rápido. Porque de verdad, cuando tienes una manera organizada de aprender, el resultado es que aprendes mucho más rápido. La razón por la que mucha gente no aprende como quisiera y no logra implementar todo lo que aprende es por la falta de metodologías de aprendizaje. 7 maneras de aprender, 5, 6, 7, 6, 7, quiero que tomes papel y lápiz, papel y lápiz y anotes estos 7 secretos y que analices cuál de estos secretos es el que tú tienes hoy en día. ¿Sí? ¿Hacemos ese trato? Perfecto, comencemos entonces. Los 7 métodos de aprendizaje, el primero de ellos es adquirir nuevas destrezas o lo que James Davis denomina como aprendizaje conductual. Quiere decir cosas que tú has aprendido mediante el comportamiento, lo que tú haces. Hay gente que aprende desde el comportamiento. ¿Tú aprendes así o cómo aprendes? Vamos a ver, hay 7 modelos. El segundo modelo es al aprendizaje cognitivo, aprender mediante presentaciones. Este es el aprendizaje más tradicional, el que vemos en las universidades, en los colegios y escuelas, en las academias. Y es que te ponen un pizarrón o una pizarra y dicen, bueno, para poder tener un conocimiento matemático hay que hacer uno más uno, es igual a dos y te lo ponen todo en una pizarra. Las personas que aprenden con la mente cognitiva, con la mente más racional de todas, tienen esta habilidad más desarrollada. Entonces llevamos dos, aprendizaje conductual y aprendizaje cognitivo. ¿Cuál de estos tienes tú? Aprendizaje número 3, aprendizaje de exploración. Este es mi favorito, de hecho, pero trato de no usarlo mucho porque si no se divaga uno mucho. Aprendizaje de exploración es cómo pensar, cómo utilizar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento dialéctico para poder tomar una decisión, para encontrar una respuesta. Es básicamente un poquito filosofar, pero ojalá con un sistema de pensamiento que te permita encontrar respuestas. ¿Cuál de estos tienes? Como te digo, ya hemos visto el aprendizaje conductual, el que aprendes haciendo. El aprendizaje cognitivo, el que aprendes observando en diapositivas y presentaciones. El aprendizaje de exploración es el que aprendes pensando directamente. El cuarto, modelos mentales, soluciones de problemas y toma de decisiones. Este básicamente ya hay varias metodologías como búsqueda al azar, ensayo y error, análisis de medios, método de retrocesos, ingeniería inversa, por ejemplo. Son algunos de los usos de gráficos, datos, diagramas. Hay personas que tienen este pensamiento literalmente sistémico y ese es su método de aprendizaje. ¿Cuál es tu método de aprendizaje? ¿Cómo se te facilita más a ti las cosas? Leyendo, viendo diapositivas, escuchando audios, haciendo las cosas. ¿Cómo se te facilita a ti mucho más aprender? Déjame aquí en los comentarios cómo a ti se te facilita para que analices y basado en eso puedas tener súper aprendizaje. La verdad es que la mejor manera de tener súper aprendizaje es utilizar tu método. Digamos que yo no fuera una persona que aprendo leyendo. En mi caso yo sí, yo tengo un aprendizaje racional cognitivo muy alto. Pero la mayoría de personas, por ejemplo, son más de un aprendizaje conductual, de hacer cosas. Cuando yo leo es como que si yo hiciera cosas literalmente, pero hay personas que aprenden haciendo. ¿Cuál es tu manera? Esa es la mejor manera de tener un súper aprendizaje. Que uses tu metodología de aprendizaje más efectiva. Otro que me llamó mucho la atención, aprendizaje de colaboración o aprendizaje en grupo. Lo cual significa que aprendes cuando estás con grupos de personas. ¿Será esa tu manera de aprender? Realidad virtual. Esa me gustó mucho. Aprendiendo mediante simulaciones de práctica. Viendo y escuchando, dice John. Aprendiendo mediante simulaciones de práctica. Lo hemos visto muchísimas veces. Que dice que incluso hay atletas que les ponen unos lentes en donde imaginan que van corriendo. Y ese es su entrenamiento. Por ejemplo, cuando están descansando, cuando están lesionados o cosas por el estilo. No creo que eso lo hagan en todos los países del mundo. Pero seguro en algunos lo harán. Aprendizaje por realidad virtual. Lo cual quiere decir simulando la práctica. Aprendiendo mediante simulaciones de práctica. Y el aprendizaje holístico. Es decir, aprendiendo mediante la experiencia. Que es diferente a aprender haciendo. A aprender mediante la experiencia. La experiencia es cuando te has equivocado. Cuando has hecho algunas cosas. Y has observado a otras personas como lo hacen. Y tú también aprendes de la experiencia de esas personas. Es un conjunto de cosas distintas. El aprendizaje holístico. A el aprendizaje conductual. O de exploración. Esos son los siete métodos de aprendizaje de hoy. ¿Cuál de esos es el que tú tienes? Si quieres aprender muy rápido. Necesitas usar tu propio método de aprendizaje. En mi caso yo uso los libros. Todos los días leo un libro. Lo comparto contigo. El compartirlo con ustedes. De verdad me hace pensar en muchas cosas. Me hace encontrar muchas respuestas. Para mí mismo. Para mi negocio. Para mi vida personal. Ahora que fue el episodio 600 en Guadalajara. No se imaginan. Lo mucho que pude reflexionar. Pude pensar. Pude emocionarme. Por supuesto. Pero principalmente. Pensar al respecto. De cómo. Estoy llevando mi negocio. Cómo estoy llevando mi vida personal. Y cómo puedo mejorarla. De verdad. Si quieres tener una vida feliz. Una vida exitosa. Una vida próspera. Vas a necesitar. Un aprendizaje constante. Un aprendizaje continuo. Y muchísimas. Muchísimas. Experiencias. Yo tremendamente feliz. Por supuesto. Por estar haciendo este reto con ustedes. Este reto de disciplina. De leer mil libros en mil días. Próximamente tengo algunas sorpresas. Del Club de la Mente. Voy a hacer los videos más profesionales. Por ahí. Grabados. Estoy pensando grabar una cantidad de videos. Leer una cantidad de libros. Hacer un. Encerrarme a leer una cantidad de libros. Y poder compartirlos. De una manera mucho más profesional. Más organizada. Más preparada. En vez de estas transmisiones. Por ejemplo. En las cuales estamos interactuando. Pero por ejemplo. En YouTube. La gente sufre eso. Que por ahí la calidad no es tan buena. El audio no es tan bueno. La calidad del video no es tan bueno. Estoy aquí interactuando con todos ustedes. Etcétera. 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 Entonces ya veremos. Próximamente. Grandes sorpresas. Y grandes noticias. De El Club de la Mente. Que te van a servir muchísimo. Muchísimo más. Rojas dice. ¿Cómo mejorar las ventas? Pues bueno. Tenemos más de mil videos. Donde hablamos de cómo mejorar las ventas. Busca a Gabriel Blanco. En mi canal de YouTube. Y ahí encontrarás. Cómo mejorar tus ventas. Por supuesto que sí. De hecho recibo muchos comentarios en YouTube. Y me dicen. Ey. Pero tus videos son los mejores de todo. Tus videos son increíbles. ¿Por qué no tienes más de miles y miles de views? Bueno. Pues ya estamos creciendo muchísimo. Les dejo saber. Nuestra fanpage. Hoy en día. Es una de las fanpage. Que está teniendo mayor crecimiento. Nuestro canal de YouTube. Hoy en día. Es uno de los canales. Que está teniendo mayor crecimiento. Y todo esto es gracias a ustedes. Que después de 500 episodios. Sin encontrar la respuesta. De cómo crecer. Un canal de YouTube rápidamente. Un canal de Facebook rápidamente. Finalmente encontré la manera. Y de hecho. Les voy a estar avisando. Cómo se hace. Un abrazo para todos. Incluiramente. Mi reto para leer mil libros en mil días. Hasta la próxima.